Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación en Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max. Para eso hay que abrir el navegador. En este modelo el navegador predeterminado es Google Chrome. Lo abrimos. Ahora pulsamos aquí arriba estos tres puntos y pulsamos historial. Aquí pulsamos borrar datos de navegación y aquí intervalo de tiempo. Pulsamos esta flechilla, pulsamos desde siempre para borrarlo todo. Marcamos esta opción, historial, cookies y archivos. Las opciones ya están marcadas y pulsamos borrar datos. Y como ves, los datos ya se han borrado. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!